Antes de que salga el sol, por el cerro va bajando Va montado en su caballo, va a darle vuelta al ganado Así disfruta su vida, cuando va pa' Villa Hidalgo Le gusta andar por la sierra, el monte le da alegría Este corazón ranchero, no hace falta que lo diga Me puse a hacerle un corrido, por si no lo conocían La Primo Rigo dice, es un amigo sincero A todos le da la mano, su palabra es escritura Eso ya está comprobado, lo que dice Rigo Acuña Es lo que se hace chavalos Extraña mucho su tierra Cuando está en el otro lado, trae una meta en su mente Muy cerca está de lograrlo, de regresar a su pueblo Y vivir de su ganado, así no más La mujer es mi delirio, he sido enamorado Pero mi esposa es primero, eso ya lo he demostrado También mis dos herederos, que en el corazón los traigo Me gusta vivir alegre, y también soy responsable Un saludo a mis hermanas, sin olvidar a mis padres Para todos mis amigos, parentes y familiares Le gusta andar por la sierra El monte le da alegría, es de corazón ranchero No hace falta que lo diga Me puse a hacerle un corrido, por si no lo conocían Arriba Vidalgo, Sonora, Fierro